... Ya estoy grabando, ponad a Zira, ponad a Zira argentina Argentina Nadie escapará de mi alcance ¿Qué acecha? Mi presa se cree inteligente ¿Qué acecha se nos echa encima? Arrebátale la vida La muerte está en flor Siente el abrazo de las espinas Vaya tela No hay lugar seguro Si, pero por favor Esta tierra es mía Estalla Brota Gime de placer, ¿no? Bueno, claro, niña No hay lugar seguro No hay lugar seguro No hay lugar seguro Tries 8 segundos Unaff De los ajuntos Es la voz de Regina de Onesub po' la time No hay sitio seguro No hay lugar seguro No hay lugar seguro Buen lugar seguro Se acelerar a los objetos, nadie me da órdenes. Qué skin de cabra. ¿Qué dice usted, amiga? Uy, un pájaro. Me ha tocado un pájaro. La mía, no te emociones. No, porque la mía no la puede conseguir. Así que... La mía buena mucho más el triple que la tuya. Vamos a ver. Esa es mala. Vaya, que nos revienta. Cuidado. No. Es real estar. Sí. Bueno, querida. Tú mismo. Estoy en el abrazo de las esquinas. Yo no sé cómo va el tío este. ¿Puede mover los clones también? Sí. Sí. Vaya mierda. A ver, el redimir ahora está super zeto. Yo creo que siempre ha estado. Pero ahora, fúrate, me aburrara. Qué le podrás comer. Sí, el caso es que no sé cómo funciona el pájaro este, con la cantidad de tiempo que hace que no juego, y no sé las habilidades que tiene ni nada. Sí. Sí. Pues ahora te lo explico, pero para posibles las voluntades de los más anchuicos, de los chicos japonés, eh. Y lo ganas. Los antiguos japoneses. Gracias. Vale, nada más. A ver, ese pájaro invoca dos clones. A ver, tú lo que haces es dirigirlos hacia delante o a cualquier posición ligera. Y los ataques básicos de los clones es lo que hace daño a ese personaje, ¿vale? Y luego la E le transporta, hace un clon suyo, lo toca en un mini escudo. Te medio esconeas y tira para arriba un poco. ¿Cuando pone un clon, ese clon puede atacar en cualquier dirección? Lo puede dirigir hacia ti o hacia los enemigos, o sea, te pone un minion y lo ataca. Lo ataca es fácil. ¿Y lo puede mover como la bola de Orianna? Sí, pero no constantemente, sino uno a dos veces, pero cada vez que los vea. Bueno, late game más, porque te da menos función de hacer. He pesado, hijo, tú santa. Eso lo pasa. Bueno, y el ultimate crea una barrera como... Impenetrable. Que no puedes usar flash si puede, ¿no? A veces me tiraba para atrás. Y una cosa, ¿el ataque automático de los clones es de AD o de AP? ¿De qué, perdón? El ataque automático del clon es AP o AD. AP o AD. Si se equipa velocidad de ataque, que supongo que es la build de los Azir, te ataca a todos los que te ataca. Ten cuidado que te entiendes con mi opeda mucho antes. Bueno, hasta que tenga el revolver voy a ir un poquito defensivo. Porque el Vladimir está muy bien, pero es que tiene muy poco rango. Sí, pero cuando se acerca, tela. Ya, pero ahí está la cosa, cada mismo no puedo farmear bien, porque me pone el clon y no llego a darle. Vale. Por cierto, el clon no se puede atacar más que un poco. ¿Le puede pegar al clon? No, no. Ah, vale. Ah, por cierto, la pasiva de ese hombre invoca a la torre, ¿vale? La torre, vale. No esplida. Ya. Qué guay. Están sin tiempo. Vale, ya me llegaba el revolver. ¡Ja! Dios, report. Report tu vida. 37 minions ella y tú. Y tres. Es que Lee Sin es un coñazo, quieres que ataque a algo. Puedo atacarle a ese hijo de la vida, eh. 43 de AP, yo tengo 84. Vale. Entonces ya no me hago el rostro espiritual con Vladimir ni nada, solo AP. Ala, eh, perdona. Con Vladimir ya no me hago el rostro espiritual, solo me hago AP. Rostro espiritual de puta madre. Sí, no le viene mal. No, claro, como ha dicho que es full AP. Full AP tira muchísimo. Con Zonya. A ver, son AD, AD. Tanque AD. Son más para escaper ahora. Pero bueno. No lo sufro directamente. Cuidado. Cuidado. Sí que pega la mierda al clon. Joder. En el statistical hay un gran defensa. No se sabe, ella también está muy muy fuerte. No es así y no es así, vaya deakin' de un gran daño. Bueno, la granina tiene un gran daño ¿ tenemos un gran helado exacto para él? I- jajajaja que viene la rana ayudadme el otro abajo que me persigue una rana eh tengo una con la rana que esta muy cheta ahí me persigue la rana ¿me mata al otro? si si me mata al paro eh voy a hacerlo me ha pagado el terror no pero porque si ha salido tan quents, porque cuando te veis en el río sale la sumisima la sumisima no me da de tankaings me ha matado al pájaro vale el teflash me mueve me mueve me mueve me mueve me mueve me mueve matalo ese ese aun no aparecio el pájaro no Quería una. Ya está aquí el pájaro. Ha vuelto. Cuidado, eh. Te ha hecho resistencia mágica. ¿Él? El pájaro. Te querrá hacer las de mercurio. Solo eres una inocente, claro. La tenía que derpillarme, cabrón. Silencio. Puto muro. ¡No! ¡Hijo de puta! Eh, pero es una mierda el muro ese. Ni siquiera en charco puedo pasarlo. No puede pasarlo, no. No se puede atravesar. Tienes que poder. Lo suyo es que en charco sí que pueda. ¡Qué cabrón! No, es un muro impenetrable. No puedes penetrar con nada. Solo con plan. Vamos, si me he puesto el pantomón mal... Incluso con un teléfono y sin con el puño no puedes rebotar el muro. ¡Vaya tela! Yo digo, guau, si me lanzas eso, me he hecho el charco y ya está. Y ya he pasado por debajo. ¡Qué pico, tío! ¡Qué pico, tío! No tengo cascos. Así que no tengo cascos. ¡Estás sola! ¿Estás sola? ¿Estás sola? ¡No! ¿Cómo? Come, come. ¡No come! ¡Soy pequeño! ¡Vamos! ¡Que va! ¡Que va! ¡Si viene me lo caro! Pero tío, ¿cuántas veces puede lanzar los clones? ¿Los clones? Es que los lanza, luego los mueve, los vuelve a mover, ¿pero esto qué es? Claro, tengo la bola de Orianna. Pero es que meten mucho daño. Ya ves que sí meten daño. Joder, cómo me han puesto. En cuanto salga, no se da la que también es bastante divertido. A ver, Silvana, si dejas de farmearme la línea, mejor, ¿eh? Silvana está jugando por ahora. Ahora no te ayudo, por puta. No puedes llevar. Silvana. Silvana. En serio, tío, se me tira bajo torre. Qué asco de mujer, joder. De mujer, joder. Qué asco de personaje, es que se pone con el ulti y no puedo hacer nada. De mujer. Y si me la va a morir. Para ver y que sea. Sí. Por lista. Es real. Eso te pasa... Te pasa por puta. Eres un mamón de mierda, tío. Pazaba por ahí. Eso lo pongo a mi insta, el BB. Te voy a reportar. Por KS. Lo pongo a mi insta. 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 A ver cuándo estoy. Hoy... No. 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 Este también. Este también. Sí que ese es el pájaro, eh. Igual os sale. Falta... Alicino. Ya ha vuelto el pájaro. Pájaro del terror. Lo único que me dijeron ayer en una partida que me eché, es que ahora mismo el Grial, el impuro, ya no vale para nada. ¿Es verdad? ¿El Grial impuro? Por eso sí. El Grial de Atenea. Lo que se ha hecho el pájaro. Ah. Sí. La han puesto un poco más caro el Grial no. Que no salía rentable lo caro que era para lo que hace o algo así. Puede que sea mejor. A ver. Es que es mejor ahora. No. No, no. 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 No, no. No. Vale, vale, le entro con todo. Ah, que hijo de puta. Puedes, puedes, puedes. Vamos, vamos, a por él. Ya está muerto. Sí, está muerto. Ya me quedo hasta que pueda hacerme el rostro. Me he flipado. A correr, a correr, como maricones. Venga. No lo pillo. Uy, que viene la rana. Es real, que te baja el Lee Sin. Es real, matalo. En serio, tío. Me viene por detrás. Me he tirado otra vez. Pero, ¿cuántas veces tienes aquí el Lee Sin? ¡Viene la rana, viene la rana! Joder, no le ha ralentizado. No ha llegado. Hostia, has fallado, eso sí, Vizca, eh. Has fallado. Ha fallado, ha fallado. Ha fallado. Ha fallado. Ha fallado, Kuki. Pinchito. Ya con la vida que tengo, las poties... Es igual. Me has pasado el azul todo bien. Vale. Me voy a hacer la gorrita. Mirad por la gorrita. Cuidao con esa, eh. Cuidao con esa. Cuidao con esa. Cuidao con esa. Vale. Sobre todo, porque han quitado... Tenaza de muerte, y crey en Apoletx. Con 100 cargas haces un daño adicional. Hostia, fíbrate, cuida que se hace eso, ¿sabes? Te hace reversible, ¿eh? Oh oh, mal asunto ¿Qué? Te lo llevas No le voy a meter la Q, creo que no Sí, hijo de puta El real ultimate a mí Pero una cosa, ¿cuántas veces puede lanzar la R ese tío? Sí, sí Ya está ¿Qué me has dicho? Ese tío la R, ¿cuántas veces la puede lanzar? Hostia, pues no sé Es que no sé, me ha parecido haber dos muros, estoy flipando o no sé Ahí, lo lanza, carajo Está puto flipando, tío Estoy flipando, ¿verdad? El peyote Estás de la mente Ay, Dios mío Te estás haciendo aguja tu única ¿Yo? Es real Es real Yo no sabía que yo era este número O sea, este número es muy Smart Soy bislésico hablando, me gusta Dragón mía Vamos a hacer el dragón con la dragona No Va la rana, ¿eh? Ven aquí, rana, ven aquí Estás fallado Tío, nada va para abajo A por Vayne No le das ganas de salir, sí No le das ganas No le das ganas de salir No me saca No me saca No me saca No me sacas A por favor, se lo puedes hacer A por favor, que vas a hacer Jaja Vaya mierda, tío Se va con los clones ¡Uy! Hostia, si no le quito vida Va, 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 que les he metido la ulti Pasa izquierda, atrás Puta, tienes ulti aún Eso es mentira, son marranas Te lo he dicho yo, que esa tía tiene el ulti enseguida Vete Timo Que me va a pillar Bueno hay plantas Ven pa'ca, ven pa'ca Que no tengo maná Te ha pillado, te ha pillado Muere, muere Me va a tirar una planta O se la ha comido, no? Se ha comido la planta Ahora es vegetariana la rana Se la ha movido Pero que haces Ivana Está más motivada que un champiñón Vamos Aquí rana Que voy, que voy Madre mía, que no tiene rango la mierda Esa, que es, otra luz o que? Lux se pone de vuelta y me ayuda siempre Tienes el abrazo de las espinas ¿Cómo es, Joren? Uy, uy, uy Que viene, que viene Todo el mundo tiene flash para mi No, yo tengo phantomalt Y en CD Cuidado el real, eh Espérate, ve ahí Ese ya sí que nos escapa esta vez Hijo de puta la barrera Se convirtió en chocapi Yo también lo digo A tomar por culo la vida Qué limitadito Este guarda aquí Mirada bajo la vaina Nadie viene y muere Uy, me está ya matando de mí ¿Qué viene de mí? Ey, ¿por qué me da a mí la torre, hijos de puta? Porque es la más bella Ah, qué guapa, qué guapa ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? Sí, me da mucho miedo a mí Me tiene daño ¿Qué está pasando ahí? ¿De qué? Yo no ¡Legs! ¡Legs! Bueno, pues ¿Qué viene? Tú eres Ivana Mira, mira, vamos a por la baile Hostia, se ha llevado a la fibana con ella ¡No, se ha llevado a la fibana! ¡Ah! ¡A mí no, a mí no, a mí no! No tiene ultimate, puedes con ella Es verdad Vamos allá Hostia, tienes puedes con ella, dice ¡Sus muelas! Es que se tirará Tiene que trade ¡Corre, corre! ¡Pero que venga alguien! ¡Guau, mamma mía! ¡Pero cuántas kills lleva esa tía! ¡Dios, tío! ¿En serio, tío? ¡Le habéis dado 10 kills! Ya, bueno ¿Qué ves con ella, dice? ¡Me cago en la puta! Es Fiora, coño Es que últimamente está muy subida también Fiora es un personaje que da un asco que te cagas No sé, ya, pero... Y con 10 kills más ¿Eh, Cimo? A ver, yo no he muerto 10 veces, eh Ni siquiera Y de las 7 que llevo muertas No me ha matado todas No, no he muerto 10 Solo 7 Pero de las 7... Lo que me jode De Cira es que el ultimate no es instantáneo del stun, tío Nosotros se escapan del ultimate los cabrones No, pero tiene razón, tiene razón De las 10 que lleva Fiora Una es la que le he dado yo Y otra es la que le ha dado Cira Creo que dos veces Fiora Pero a mí Fiora no me ha matado las 7 veces que llevo, eh Me ha matado una vez a Zreal, otra vez a mí Me ha matado el pájaro, como no puede hacer nada, se va a farmear Ven aquí Ha, ha fallado rana Es que la llega está enganchada Uy, me ha peinado Me ha peinado el flequillo Te peinas como un vampiro viejo Ay, que me toca Una vaina Uy, que viene la cheta Que viene la cheta Esa aparece, mete la ulti y se va Esa le hace, tío, como una Q y aca va por todo Uy, por aquí viene la rana, tío Hostia, que lleva la otra dentro ¡Te meto ulti! ¡Cierda! ¡Pocioné! ¡Nagy, rana, japuta! ¡Uy, bien! ¡La vaina! ¡La vaina, no! ¡Déjame, brájame! ¡Déjame! ¡Déjame, brájame! ¡Déjame! ¡Déjame, brájame! ¡Déjame! ¡Déjame! Ven, chulo, ¡Lánzate! ¡Jole yo! ¡No se te ha comprado el sentimiento mágico ahora sí, eh! ¡Me voy! ¡Hostia! ¡Que vienen las fioras! ¡Que vienen las fioras! ¡Que vienen las fioras! ¡Va, por ella! ¡Uh! ¡Súper combo! ¡Puta rana! Están aniquilados, vamos a tirar esa torre Es igual, quiero que dure la partida ¡Se quiere recrear! Diles cosas, diles cosas ¡Guay, la P que llevo! Lo cachonda que te pones Ahora sí que meto cus-cus Cus-cus Ah, es un chiste Es la Silvanas, como aguanta, ¿no? Silvanas Silvanas, tío, llevo la costumbre del WoW ¡Que asco de vivi, tío! Las Silvanas, la cazaron la activa Que tendría que ser Vayne Entre que todos los años jugando, toda la vida jugando al WoW Y ahora que me la ha metido en el héroes A ver, no nos confiemos mucho porque son campeones de late game Sobre todo Vayne ¡Gracias camino! ¡Gracias camino! ¡Nagy, puta! ¡Kame, yiga! ¡Esto ya! ¡Diaz! ¡Ya te daba nada! ¡Uff! ¡Pu! ¡Gracias! ¡Está... ¡Está peinado! Hostia, que vienen Que vienen Tengo ulti, Zira Yo me voy, eh La ratica como sale corriendo Me ha peinado Me ha peinado la mexicana Vámonos, porque al final nos van a matar Ya puedo hacer el su normal, que tiene un elixir arriba Mira, mira como sale la zir ya Mira La zir, la vida que tiene ya Es real, es real Es real, es real Sí, lo he tirado, lo he tirado Pero no he tirado a tiempo que llegue Sí, sí, le da Tiene que dar Tiene que dar Uuuu, que fallo Report Eres la drag más débil Pulse y report Pulse y report Tío Dios, que lece te ha dado Parece una película de terror, tío Está peinado Que yo voy a campear, de repente eso aflase y va a matar Mira, eso está ahí todo, eh Ya, ya se ha notado Qué daño tiene, Fiora, joder Nada, si nada más que lleva 12 kills Cuánto daño me ha hecho, mi nota que hay, chico Un son Cuánto daño me ha hecho, mi nota que hay, chico Un son ¡Oh! Es que ya vale ¡Quita! A mí no me tiras cosas de atrás A mí no me tiras cosas de atrás A mí no me tiras cosas de atrás Asquerosa Uno más Uno de torreta ¿Por qué ahora me suena la torta así? Tía, qué rap Qué asco de Will esa aguja rúmica Fíjate, tírate por ahí ya Espero que os haya gustado Ok, ahora ¿Papé? Sí, papé No, te digo el ultimate Con el flash tampoco se puede atravesar, eh Te lo digo yo que acabo de verlo Si lo lanzas mal ¡Nooo! ¡Lo he matao! ¡He matado a Fiora! ¡He matado a Silvius Black! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y te acorda! No le has dejado ni que el escudo le funcionase No le has dejado ni que el escudo le funcionase ¡La gorda! El equipo ha destruido El equipo ha destruido El equipo ha destruido ¡No! 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 ¡Puta! ¡No! ¡Puta! ¡Puta! ¡No! ¡Deja de correr! ¡Pero cómo corre tanto! ¡Puta! ¡Pero cómo corre tanto! ¡Puta! ¡Pero cómo corre tanto! ¡Puta! ¡Mira cómo me huye! ¡Este! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Comed! ¡No le has quitado nada! ¡No le has quitado nada! ¿No? ¿Me has hecho daño al sapo? ¡No me pareció bien! ¡Dios! ¡A fuego a continuar! ¡Hija puta la fiora! Pues no me ha alcanzado con el... Y estando yo me... Echándome el fantasma mal Asquerosa ¡Lol! ¡La falta al canto de un duro! ¿No lo tienes el último ahí? ¡No! ¡Eso es porque estamos en el euro! ¡No me he herido la sangre! ¿Cuántas reducciones ahí tienes? ¿Es real? ¿Qué? ¿Cuántas reducciones ahí tienes? Nada ¿Ves? Tengo la Q ¡Hostia! ¡Otra fiora! ¡Que venga! ¡Que venga pronto! ¡Está aquí! ¡Olfa! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Socorro! ¡Me están reventando los nudos! ¡Que viene! ¡Está a morir! ¡Está a morir! ¡Uuuh! ¡Ay, ha muerto! ¡Soy lo de oro! ¡La puta de oro! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Sí! ¡Dos! ¡Dos! ¡Mira este! ¡Y ahora! ¡No, no, no! ¡Por mí no, por mí no! ¡Puta! ¡Golfa! ¡Asquerosa! ¡Ah! ¡Y la rana porque se ha muerto! ¡Ah! ¡Le echa al prender! ¡No me dan ni cuenta! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡La rana full la... ¡La rana full la... ¡La rana full! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mi Minion! ¡Mi línea, mi farm! ¡Mi Minion, mi farm! ¡Mira el pollo como corre! ¡Me voy! ¡Rodeame de setas! ¡Y cuando vengan se lo comento de golpe! ¡Se me tiran encima! ¡Rodeame de setas! ¡Se me tiran todos con encima! ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡He echado fantasmalito! ¡Venga, va encima! ¡Quédate aquí! ¡Quédate aquí! ¡Si no está cerca! ¡Que si vienen con los dos no las duermos! ¡Va! ¡Rodeame de setas! ¡No, que no tengo ahora! ¡Hostia! ¡Qué por culo me da mantener la E en cuatro cargas perdiendo vida! ¡Ya! ¡Mírala, mírala! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Que podemos! ¡Que tengo la ulti! ¡Y tengo cuatro cargas! ¡Y estoy a tope de vida! ¡Pérame! ¡La matamos! ¡No! ¡Por puta! ¡Que hija! ¡Que hija de puta! ¡Ves como me tira el ulti! ¡Me tira el puto! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Y ya la mato! ¡Ven aquí, Rana gorda! No corras tanto, guarro Ya, ya, ya anda Esto para mí, esto para mí Mi línea y mi far Hostia Ven aquí, cochina No corras más Corre, que vienen, que vienen Ahí, ahí, todo veneno, todo veneno Que llego, que llego El lado me voy a coger Ay, mirea, vamos a tirar esta torre de aquí, ¿no? No Me meto en base, me meto en base con el charco Me meto en base Soy de oro, soy de oro Yo Eso de miedo Regrosos El fucking winner Me meto en base con el chico